Para mí el Día Internacional de las Mujeres es hacer reflexión de todo lo que ya hemos conseguido y todo lo que se ha hecho por la mujer dentro de la sociedad. Yo creo que es continuar con un movimiento que empezaron mujeres hace ya tiempo. No tenían ciertas libertades, no se les permitía estudiar, no podían ejercer alguna profesión, ni siquiera podían votar. Estamos hablando de hace poco más de 70 años. Un recordatorio en el sentido de todo lo que se tuvo que hacer para que nosotros lleguemos a donde estamos y tengamos la libertad de hacer lo que hacemos. Sin embargo, es importante reconocer que aún existen situaciones de desigualdad y que existe también violencia contra la mujer. Crear conciencia de que somos mujeres y que aún no hay brechas. Ya lo habíamos hablado, hay brechas entre hombres y mujeres y que es un día para recordar cómo acortar esas brechas para que la igualdad sea una realidad el día de mañana. Con este darles voz a las mujeres y entonces poder seguir avanzando para una mejor sociedad. Y pues el reconocimiento a todas aquellas mujeres que han hecho todo por la lucha y por lograr que estemos en una sociedad más justa y equitativa y pues que la mujer tenga más inclusión y toma de decisiones dentro de la misma sociedad. Bueno, espero que se sigan protegiendo estos derechos, que se promueva la igualdad. Todo esto, bueno, para que podamos seguir recibiendo como mujeres libres que somos.